Muy buenas noches. Bienvenidos, queridos estudiantes. Para mí siempre es un gusto y un placer hacer estas jornadas de orientación de carrera. La modalidad abierta y a distancia con el programa de la carrera de Ingeniería, Logística y Transporte les da la bienvenida. Les saluda Carolina Parreño, directora de la carrera de Logística y Transporte. Vamos a tener una jornada donde vamos a conversar muchos aspectos, tanto académicos como los requisitos que se necesitan para que ustedes puedan cursar su carrera. Están en el inicio de cumplir sus sueños a través de una carrera profesional y qué mejor que nosotros poderlos formar. A continuación vamos a conversar en muchos aspectos. ¿Cuánto vamos a conversar? Siempre nos preguntan, pues vamos a estar más o menos enlazados una hora y un poquito más. Es muy importante porque vamos a explicar algunos aspectos que les van a servir para que ustedes puedan ir empezando su modalidad. Obviamente el tema de la malla curricular, que es muy importante. Las personas que nos encontramos a cargo para todos los trámites de gestión en lo que se corresponde a la dirección de carrera y todo lo que necesitan ustedes para poder formarse en nuestra universidad. Pásale, por favor. Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar y, si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos, pues, muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores, en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos, pues, que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues, bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Bueno, después de este video introductorio de bienvenida de nuestra vicerectora, a ustedes del saludo. Nosotros siempre decimos los académicos que los estudiantes es la principal fuente al que nosotros tenemos que transmitir tanto los conocimientos y todo lo que nosotros conlleva la universidad. En este caso, quiero felicitarlos por haber ingresado a una de las universidades más grandes del país. Estamos en el top de las 10 universidades con mejor ranking en nivel de publicaciones, académico y el tema de la vinculación. Bueno, ¿y para qué es esta jornada? Pues, como su nombre lo dice, jornada de orientación de carrera. ¿Qué queremos hacer en la jornada de orientación de carrera? Informar. Obviamente, características de la carrera, el motivar e informar y fortalecer. ¿Por qué motivarlos? Porque si bien es cierto, ustedes están empezando y nosotros, como personas que nos encontramos a cargo de la carrera, tenemos que ustedes motivarlos porque obviamente el camino es difícil, pero todo es posible. Y recuerden que la educación es la mejor arma que nosotros tenemos para poder salir adelante. Obviamente, queremos despertar el interés por el estudio. Obviamente, serán jornadas, serán días en los que ustedes tendrán que sacrificar un poco de su tiempo, pero todo eso tendrá un beneficio. Al final, que cuando pasen los ciclos académicos, ustedes lleguen a culminar con éxito su carrera. El informar, obviamente, tenemos procesos académicos, los cuales ustedes tienen que ir conociendo a lo largo de lo que van a ir cursando su carrera. El tema de fortalecer, obviamente, la decisión de estudiar una carrera universitaria siempre va a ser muy importante. También nosotros hemos fijado que el modelo de la abierta y a distancia se centra mucho en las personas que estudian y trabajan. ¿Y qué ventaja que nosotros podamos desprezar eso hacia ustedes? Por favor, cámbiale. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Carolina Parreño. Actualmente soy la directora de la carrera de logística y transporte en la modalidad abierta y a distancia. Cuento con un máster en dirección logística y soy ingeniera en gestión de transporte. Les voy a estar acompañando a lo largo del ciclo académico y en lo que corresponde a lo que ustedes vayan avanzando. Si desean copiar, ese es mi correo. Para cualquier duda, consulta, o pues si tienen algún problema un poquito más complicado y quieran que les ayude resolviendo, ahí está mi mail. Siempre nos comunicamos a través de nuestras cuentas oficiales, sea en nuestro correo electrónico de la universidad o a través del sistema Canvas, si es que yo fuera tutora de alguna de sus materias. También les voy a presentar a José Daniel Ortega. Es docente y miembro de equipo de calidad en la carrera de logística y transporte. Tiene un máster en ingeniería en control de vehículos autónomos y es ingeniero mecánico automotriz. Por favor, unas palabras, José. Hola, muy buenas noches con todos y todas. Simplemente darles la bienvenida a este nuevo ciclo directivo y espero que sus estudios sean a lo grande con nuestra carrera. Muchas gracias, José. También les presento a Fabián Díaz Muñoz. Él es docente y miembro del equipo de calidad de nuestra carrera. Él es un máster en planificación y gestión de infraestructuras y es ingeniero civil. Por favor, Fabián, unas palabras. Buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a empezar lo que serían sus estudios dentro de la carrera de ingeniería en logística y transporte de la Universidad Técnica Particular de Aloha. Desde ya les deseo una excelente travesía de estudios dentro de nuestra universidad y estamos para ayudarles en cualquier inquietud, cualquier dificultad que tengan dentro de lo que sería el transcurso de sus estudios dentro de nuestra carrera. Muchas gracias, Fabián. Bueno, a continuación, se encuentra en sala Micaela García, por favor. Bueno, hasta que se conecte Micaela, le vamos a dar paso a ella. Ella es un estudiante que está cursando con nosotros y quería conversarnos un poco la experiencia de que involucra estudiar en nuestra universidad. ¿Por qué es importante conocer a nuestros estudiantes? Si bien es cierto, no los tenemos acá de manera presencial en la sede en Loha, pero para nosotros siempre va a ser un gusto poder compartir con ustedes. Recuerden que esta no va a ser la única jornada de orientación que nosotros manejamos. hemos visto a través del equipo de calidad y obviamente desde la dirección de carrera que nosotros tenemos que manejar estas jornadas también en la mitad del ciclo académico. ¿Por qué? Para que ustedes puedan estar un poquito más familiarizados con aspectos muy importantes de la parte académica. Obviamente, ¿qué se hace cuando uno va a estudiar una carrera? Cuando uno elige estudiar una carrera. Siempre va a tener mucho que ver el perfil de ingreso. Obviamente, ¿qué actitudes debo tener yo? Y qué obviamente lo que implica para que yo como estudiante pueda salir adelante. Y ahí tenemos que tener la autodisciplina, la actitud crítica, la perseverancia, además de ser capaces de pensar rigurosamente, comunicarnos efectivamente. Esto es muy importante, ya que nos va a permitir en cierta manera tener un contacto directo a través de las plataformas y el entorno virtual de aprendizaje que nosotros tenemos en nuestra plataforma para que ustedes puedan tener un contacto directo con sus tutores. Si bien es cierto, pues pueden presentar algún problema, alguna calificación que no se encuentran de acuerdo, alguna calidad doméstica, ustedes tienen que manifestarla a su tutor. Si, por ejemplo, ustedes no pudieron entregar una tarea a tiempo y necesitan obviamente que el tutor les autorice para que ustedes puedan subir una tarea. Recuerden que cualquier persona puede tener algún problema o eventualidad. También obviamente tienen que razonar numéricamente. Obviamente estamos estudiando una carrera de ingeniería en logística y transporte y obviamente tenemos que un poquito estudiar y reforzar esos temas. Obviamente el uso de la tecnología a través de nuestros sistemas que tenemos y obviamente con la computadora o las tablets. Todos nosotros vivimos en la era digital, todos utilizamos la tecnología y estamos conectados todo el tiempo. Tenemos que comprender la realidad natural, la historia y la realidad sociocultural. En sí, en este caso es muy importante que nosotros nos encontramos en todo el territorio ecuatoriano. Tenemos estudiantes en las provincias del Ecuador, tenemos estudiantes en Galápagos, tenemos estudiantes en Nueva York, en otro de nuestros centros. Entonces nosotros estamos tanto nacional como internacionalmente. También tenemos que actuar como ciudadanos responsables. Tenemos que obviamente lograr nuestro desarrollo humano a través de la autodisciplina. mejorar tus emociones en la parte de la interacción social. Ustedes tienen que también saber manejar su tiempo y organizarse en su tiempo, lo que va a permitir que ustedes puedan cumplir sus tareas de trabajo, pues si trabajan, y las de estudio. Y en un pasar de un tiempo, en los años de ustedes van a ver reflejado eso, en el que ustedes pudieron alcanzar sus sueños, pudieron completar su carrera y obviamente eso les va a servir para beneficio personal y como para sus familias. También tienen que cuidar su salud y el bienestar personal, que es muy importante, porque si nosotros no tenemos la calidad de vida, no podemos rendir en todas estas facetas como es el estudio y el trabajo. Tener el interés por investigar, por preguntar, por conocer más, para obviamente poder innovar. Siempre nosotros vamos a buscar a través de la academia el tema de la innovación. Aprender de forma continua. Si bien es cierto, a lo largo de los nueve ciclos académicos que ustedes van a cursar en el programa de Ingeniería en Logística y Transporte, ustedes van a ir recibiendo materias que son muy importantes para su promoción. Son materias que se realizaron a través de planes de estudio, curriculares, lo que va a permitir a ustedes que tengan los conocimientos importantes y puedan ejercer su profesión. Aprender obviamente de forma continua, todo el tiempo, todos los días aprendemos, eso es muy vital. Y obviamente la solidaridad, nosotros debemos ser solidarios entre nosotros. Si bien es cierto, se crearán los grupos de WhatsApp, ustedes tendrán sus grupos de WhatsApp para saber las tareas, para qué día tienen que subir una tarea, pero eso no implica que le presten una tarea a un compañero, sino que le expliquen cómo se debe realizar. Debemos ser coherentes con ese aspecto que es muy importante y que a cada estudiante se sienta responsable de todas las obligaciones que tiene a través de su ciclo académico en todas las materias que está cursando. Lo que menos nos gusta a nosotros, los profesores, son las reprobaciones. Y de tal manera, nosotros tenemos que garantizar que ustedes aprueben y que sepan y que conozcan de las materias. De tal manera, vamos a garantizar una calidad en la educación superior. Por favor. A continuación, Fabián va a hacer una presentación de la malla curricular. Bueno, buenas noches con todos una vez más. Les voy a presentar lo que sería nuestra malla curricular. Dentro de nuestra malla curricular, esta está dividida tomando en cuenta algunos aspectos. Está dividida en lo que sería fundamentos teóricos, lo que sería el praxis profesional y finalmente estaríamos hablando de unidad básica y unidad profesional. Además, dentro de nuestra carrera tenemos la particularidad que tenemos lo que sería el practicum 1, practicum 2, practicum 3 y finalmente el practicum 4.1 y 4.2 en los que nosotros trabajaremos en lo que sería el trabajo de integración curricular o trabajo de fin de carrera y también realizaremos un examen complexivo. La malla académica en este caso está enfocada en formar estudiantes dentro de lo que sería el sector logístico y el sector del transporte. Como pueden observar, también dentro de lo que sería nuestra malla también hay una integración de saberes y contextos con la cultura con asignaturas como lo que serían humanismo, antropología, ética y moral que son necesarias también para no solo su formación como profesionales sino como su formación como personas. Luego tenemos lo que serían los fundamentos teóricos que son asignaturas o materias que se dan en cualquier carrera de ingeniería como fundamentos matemáticos, geometría, análisis multivariado, algebra lineal, las físicas, estadísticas y emprendimiento. Y finalmente los que ya vendrían a ser el praxis profesional o las materias dedicadas ya en sí a lo que sería el tema logístico y del transporte como las que pueden observar en pantalla. Entonces, eso es un poco lo referente a lo que es la malla académica. También quiero destacar dentro de lo que sería la presentación o el curso de inducción que le estamos dando el día de hoy referente a lo que serían los prácticos. Dentro del practicum 1 nosotros vamos a hacer un proyecto en el cual vamos a realizar dos entregadas. En el practicum 2 está orientado netamente a lo que sería prácticas pre-profesionales, es decir, que ustedes deben realizar 192 horas de prácticas dentro de empresas o instituciones que se dediquen al sector de la logística y transporte. El practicum 3 está orientado a proyectos de vinculación. Actualmente estamos manejando algunos proyectos de vinculación en temas relacionados con conducción eficiente en el cual ustedes tendrán que realizar un proyecto y lo van a socializar dentro de una institución apegada al sector de la logística y transporte. Y finalmente, como ya les había mencionado anteriormente, el practicum 4.1 y 4.2 están relacionados con el trabajo de integración curricular y con lo que sería el examen complexivo. Cabe recalcar y esa información para ustedes de momento que estén al tanto que el practicum 1 no es homologable y el practicum 2 sí lo es. Actualmente, nosotros tenemos estudiantes que trabajan dentro del sector logístico realizando actividades relacionadas con lo que sería su carrera. Ellos tienen la posibilidad de realizar la homologación del trabajo que realizan día a día por el practicum 2. Todos estos procesos se los seguirá explicando a medida de que vayan avanzando dentro de lo que sería nuestra maya academia. Además, también quiero explicarles otro apartado importante son los itinerarios. Dentro de nuestra carrera, los itinerarios se los puede considerar de especialización en temas específicos. Tenemos un itinerario 1A que está orientado directamente a la logística de bodegas. El itinerario B está orientado a lo que sería el tipo de gestión de flotas y el itinerario C son modelados para movilidad de tráfico. Nosotros también tenemos que tomar en cuenta que al tomar un itinerario ya sea el A, el B o el C en ciclos posteriores como sería el séptimo, octavo y noveno debemos tomar siempre el itinerario A si nosotros hemos seleccionado este itinerario. Entonces, eso también para tomar en cuenta que tengan ya conocimiento desde que están arrancando sus estudios dentro de lo que es nuestra carrera. Muchas gracias Fabián por la explicación referente a la malla. Debo recordarles que cada ciclo debe realizarse una matrícula con un total de 15 créditos. Eso es muy importante para que ustedes vayan teniendo un avance. Desde ahora les pido, chicos, por favor, si repiten una materia, tomen el siguiente semestre una materia si es que tienen una reprobación. ¿Por qué? Porque se desigualan mucho y eso no les va a permitir a ustedes seguir avanzando con su malla. Entonces, obviamente, no deben descuidar el tema de aprobar el practicum 1 porque es una cadena para aprobar el practicum 2, el practicum 3 y el 4.1 y el 4.2. Otra cosa muy importante que tengo que recalcarles, practicum 1 no se homologa, se lo recibe como una materia, practicum 2 se homologa porque son las prácticas preprofesionales para las personas que tienen experiencia en la industria, es decir, en las empresas de logística y transporte en el país. Obviamente, una experiencia comprobada. Si ustedes necesitan esos requerimientos, esos requisitos, nosotros les hacemos llegar y no hay ningún inconveniente y ese trámite se lo realiza a través de servicios UTPL. Ese aspecto también es muy importante que debemos tomar. Y el practicum 3 tampoco se homologa. Directamente nos relacionamos con los proyectos de vinculación que obviamente ya cuando ustedes vayan avanzando y lleguen al séptimo ciclo y los irán desarrollando. ¿Algo más que quieran acotar, Fabián o José, referente a la malla? Un punto que hay que tener en cuenta sobre los itinerarios ya que la mayoría sabe tener problemas en ese aspecto. Recordar que si ustedes toman el 1A, ¿podrías, Fabián, ponerle tal vez que si ustedes escogen el 1A es necesario que sigan siempre si ustedes escogen el B siempre el B y si escogen el C siempre el C. No pueden ir de 1A a 2B y después a 3C. Siempre deben seguir la misma letra. Tener en cuenta eso, por favor. Listo. Como yo sé que ustedes van a llegar, este grupo va a ser muy bueno. Esperamos que podamos formarles en ese aspecto. Los itinerarios sirven muchísimo para ver el tema de qué les gusta más a cada estudiante. Si les gusta la parte de flota, si les gusta la parte de comercio electrónico, de logística o la parte de almacenes. Eso ya dependerá de acuerdo a cada uno de ustedes y obviamente lo que deseen especializarse. Por favor, José, ayúdanos con el requisito de la segunda lengua que es muy importante. La anterior, por favor. La anterior, buenas noches con todos de otra vez. Al ser ingeniería tenemos que aprobar ciertos niveles de inglés, ¿no? En este caso para la carrera está pidiendo B1. Esto quiere decir que usted tiene que aprobar tres niveles que es A1, A2 y B1. Tienen algunas alternativas de cursos para el estudiante, ¿no? Ustedes pueden homologar su nivel de inglés a través de instituciones externas, a través de examen de idoneidad, que es un examen que da la universidad. pueden dar diferentes niveles de inglés, ya sea inglés 1, inglés 2 y inglés 3 y pueden homologar la segunda lengua, ¿no? Después, certificados internacionales de suficiencia en inglés, es decir, si ustedes ya han cursado o ya tienen un first certificate, pueden homologarlo, ¿no? Y con eso ya no es necesario que den un examen de idoneidad. También pueden la facilidad de dar por certificados de instituciones de educación superior, es decir, de otras universidades, si ustedes tienen certificado de inglés que valide su nivel de inglés B1, también pueden ser homologados. Ustedes, tal vez, algunas personas sean bilingües, es decir, que tengan un título internacional en inglés o carrera, también se pueden homologar, ¿no? La siguiente, por favor. Perdón un ratito, José, para todas las personas que tienen dudas después de la explicación podemos empezar con las consultas y dudas, por favor. Gracias. Entonces, nosotros al hacer la carrera abierta y distancia tenemos diferentes opciones, como ya les mencioné, ¿no? Examen de idoneidad, que es un examen que pueden dar en la universidad, UTPL, que consta de tres niveles, inglés 1, inglés 2 e inglés 3. Ustedes deben de aprobar los tres niveles, ¿no? El nivel requerido es B1. Entonces, ¿qué metodología tiene este examen de idoneidad? Significa aprendizaje autónomo de acuerdo al nivel de suficiencia requerido en su carrera, brinde el examen de idoneidad de acuerdo a las fechas establecidas para cada modalidad y el evento consta de tres, ¿no? En un periodo académico. Aquí vemos diferentes convocatorias, ustedes tienen diferentes convocatorias para dar ese examen de idoneidad. El primer examen inicia desde el 3 de octubre que ya pasó y tiene un fin de 24 de octubre para su inscripción. La siguiente convocatoria es del 7 de noviembre hasta el 19 de diciembre y después del 9 de enero hasta el 12 de febrero, ¿no? Me siento, por favor. Entonces, ¿qué first certificate o certificado de inglés homologa la universidad? Ustedes pueden tener el TOEFL, ustedes pueden tener el Cambridge, ustedes pueden tener el examen Pearson o el examen Michigan. Cualquiera de estos certificados es válido para la universidad. Si ustedes ya han cursado un curso de inglés, se les puede homologar la segunda lengua en fin de que ya no cursen otros cursos externos, ¿no? A continuación en el chat voy a compartir un link donde ustedes pueden leer con más detalle los requisitos que pide la universidad en temas de la segunda lengua. Por favor, les pido que que vean el chat justo ahora les he enviado. ¿Me siento? No. Perfecto. Es importante que ustedes se vayan empapando. Todos los servicios que ustedes deseen realizar tanto como homologaciones, un tema más detallado de información, quieren hacer una segunda matrícula, todo se debe manejar a través de servicios utpl.edu.es. En este caso, para el inglés, todo se va a desplegar, toda la información que se encuentra detallada de todos los requisitos, obviamente, cómo ustedes deben de hacer el paso a paso. Eso es muy importante que ustedes conozcan. Un aliado estratégico para ustedes va a ser el correo que la universidad les brinda, el correo institucional, el utpl.edu.es, el tema del Canvas a través del entorno virtual de aprendizaje donde ustedes van a desplegar todas sus materias. Cada materia o asignatura va a tener su plan docente, va a tener su guía didáctica realizada, su texto básico, lo que les va a permitir a ustedes tener toda la información de cada materia que ustedes van a cursar. Directamente, ustedes van a poder entablar una conversación, un chat con el tutor, si es que tienen alguna duda, consulta, recuerden que se tienen que, si ustedes no tienen tiempo, las clases se quedan grabadas en cada materia, es obligatorio para nosotros como tutores en la modalidad abierta y a distancia, grabar la clase. Ustedes lo pueden ver en horario diferido, eso sirve muchísimo para que ustedes puedan despejar sus dudas, puedan realizar sus tareas y todo lo que implica el manejo de cada asignatura. Otro aspecto muy importante que tenemos que darnos cuenta los objetivos de la tutoría. ¿Para qué damos una tutoría? Pues, para orientar la formación de los estudiantes. Si bien es cierto, algunos estudiantes van a tener mayor conocimiento de algunos temas, pues otros no. Entonces, nos permite ayudarlos, apoyar en el desarrollo de las competencias profesionales y personales. Pues, es muy cierto, nosotros estamos para ayudarles, obviamente somos sus profesores, somos sus tutores y somos sus amigos. ¿Qué queremos nosotros? Lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura, es decir, con los estudiantes alcancen un nivel académico referente a cada materia que están cursando. Apoyar a la comprensión y a la aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Nosotros hacemos nuestra función de ser tutores, de ayudarles, de acompañarles en cada materia y ustedes también tienen que aplicar sus conocimientos tanto en las tareas, tanto en los chat académicos, en los foros que se realizan, en las actividades suplementarias y lo más importante, cuando vayan a rendir sus cuestionarios y sus exámenes en cada fin de bimestre. Debemos recordar algo muy importante, es también la evaluación y la retroalimentación y las actividades formativas que tengamos. Si bien es cierto como carrera, nosotros también organizamos charlas, webinars, que nosotros también las publicamos a través de los grupos de WhatsApp de las personas que se encuentran en la carrera para que ustedes también tengan una formación más allá de lo que competen las materias, sino también de los aspectos relacionados con la logística, con el transporte que se manejan a nivel nacional como internacional. Por favor. ¿Cómo es estudiar en el MAP? Eso siempre nos preguntamos y cuando ustedes decidieron por esta metodología, por esta manera de estudiar, tenemos que recordar que tenemos el EVA, que es el entorno virtual de aprendizaje, tenemos los recursos tecnológicos, lo que nos permite poder estar enlazados, tenemos el tutor, acá nosotros vamos a ser tutores en algunas de sus materias a lo largo de cuando ustedes vayan avanzando. El estudiante, obviamente el estudiante es la persona más importante y obviamente la labor tutorial es ofrecer el acompañamiento académico, es decir, que ustedes tengan permanentemente la manera de sentirse que les estamos ayudando y que obviamente están aprendiendo. Si bien es cierto la modalidad abierta y a distancia se creó para ayudar a todas las personas que necesitaban trabajar y estudiar, entonces eso es muy importante, nosotros valoramos muchísimo el aspecto de que ustedes trabajen y estudien. Obviamente, ¿cómo es estudiar en MAP? Tenemos que motivarnos por aprender, todo el tiempo debemos recordar eso, tenemos que tener que el aprendizaje se maneja a través del orden y el trabajo, obviamente todo requiere un esfuerzo. Tenemos que obviamente realizar o ejecutar todas las actividades que se vienen desplegadas en cada una de las materias. Obviamente van a revisar la parte de los materiales y recursos, recuerden que la universidad cuenta con muchísimo material que usted lo puede encontrar a través de la biblioteca, en la parte virtual, es decir, usted no tiene que comprar ningún libro físico, todo se encuentra a través de nuestra tecnología y nuestro sistema de bibliotecas en línea. Obviamente, el horario, la tutoría personal, usted verá en qué materias o en qué horario usted se puede conectar, si bien es cierto los horarios de tutoría se establecen de 5 a 10 de la noche, es decir, para que ustedes saliendo de su trabajo puedan conectarse y puedan recibir las materias. Y si bien es cierto, usted trabaja hasta muy tarde y no se puede conectar, las puede ver en horario diferido, eso también les ayuda muchísimo, es cuestión de saberse organizar. La clave para poder estudiar en MAD es la organización. De tal manera, como nos motivamos, ejecutamos las actividades, tenemos un horario, aprendemos, nos permite autorrealizar. ¿Y qué es autorrealizarse? Ir cumpliendo nuestras metas. En este momento su meta será que en febrero del 2023 usted va a culminar su primer ciclo y es decir, usted va a aprobar sus materias y va a continuar con su malla académica para poderse usted titular como ingeniero en logística y transporte. Eso es muy importante, la autorrealización. Todo depende de ustedes y obviamente que siempre se encuentren motivados, que tengan muchas ganas de estudiar y obviamente nosotros como tutores los vamos a acompañar. por favor. ¿Qué? ¿Qué también nos dice? ¿No? Un aspecto muy importante como modalidad abierta y a distancia, la UTPL, nosotros, ustedes nos han escogido a nosotros como la universidad para este periodo octubre 22, febrero 23, contamos con 23 carreras y obviamente escogieron una de las carreras pioneras en el campo de la industria como es la ingeniería en logística y transporte. Somos de las únicas universidades que la oferta en modalidad abierta y a distancia como el título de ingeniería que eso es un plus que nos da muchísimo a nivel profesional y obviamente les ha permitido a ustedes tener mejores oportunidades laborales. Obviamente la modalidad abierta y distancia cumplió 46 años formando profesionales, estamos a decir que nosotros somos las personas más calificadas para formar a profesionales tanto en las otras carreras como en la nuestra. Lo que ha permitido obviamente romper barreras, nosotros nos encontramos en todo el territorio nacional, ustedes pueden tener acceso a la educación superior en cualquiera de los lugares donde ustedes se encuentren. Deben recordar que siempre es muy importante que tengamos conexión a internet. Si bien es cierto, a veces es muy limitante, tratemos en lo posible que ustedes puedan tener la conexión a internet, lo que les va a permitir obviamente estar en la sala. Obviamente la oferta académica nosotros tenemos el entorno virtual del aprendizaje que obviamente ustedes ya han de haber seguido el curso de inducción que se les da antes de que ustedes ingresen al primer ciclo, lo que es un modelo educativo de manera colaborativa, es muy intuitivo, es multidisciplinario y gestiona todo el conocimiento, lo que va a permitir al estudiante que aprenda, que tenga toda su información, que tenga la disponibilidad todo el tiempo de todos los recursos que necesita para poder seguir aprendiendo. Obviamente nuestros estudiantes, ustedes, tienen la capacidad y tienen los recursos de los materiales educativos, recursos gráficos, audiovisuales, los foros, los chats, que se encuentran completamente en la plataforma durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos en la Facultad de Ingeniería de Arquitectura, obviamente tenemos las carreras pioneras que son gestión de riesgos y desastres, logística y transporte y tecnologías de la información. Si bien es cierto, cuando estudian en MAT nos preguntan ingeniera, ¿y yo en qué facultad estoy? Ustedes encuentran en la Facultad de Ingeniería de Arquitectura en la carrera de Ingeniería, Logística y Transporte para que ustedes tengan conocimiento. Por favor. Javián, por favor, ¿me ayudas con grupos de atención prioritaria? Nosotros como carrera atendemos a todos estos grupos. En el caso de personas con discapacidad, nuestros cursos y nuestro material bibliográfico está preparado para dar atención a este sector. Dentro de lo que serían las personas privadas de libertad, nosotros también realizamos actividades y realizamos casos puntuales y casos específicos para el desarrollo especialmente de lo que serían los practicums y sus trabajos en este caso que tendrían que realizar para el desarrollo o para el crecimiento dentro de lo que es la carrera. Igual a nuestras personas que son migrantes, igual nosotros también tenemos adaptaciones dentro de lo que sería practicum para que ellos no tengan ninguna dificultad dentro del desarrollo de sus actividades como estudiantes. Entonces, aquí podemos observar en la diapositiva que existen adaptaciones curriculares que son estrategias educativas para afrontar las particularidades que nosotros tenemos dentro de lo que sería cada uno de los estudiantes. Ustedes saben que cada uno de ustedes tiene sus propias sus propias grados de dificultad en este caso para lo que sería el estudio. Muchos de ustedes realizan trabajos, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos adaptaciones especiales para estos test Google. Ya, también nos podemos decir que nosotros tenemos chat de tutorías y consultas. A ver, dentro de lo que es el modelo de educación de la modalidad abierta y distancia, como había manifestado nuestra directora de carrera, Carolina, nosotros tenemos un tutor. El tutor es la persona que nos va a dar acompañamiento para el desarrollo dentro de nuestras actividades académicas. Este acompañamiento se puede realizar de diferentes maneras, con chats de tutoría y consultas. Como ustedes muy bien lo saben, cada asignatura que ustedes están tomando dentro de cada uno de los ciclos académicos tiene una hora destinada a lo que sería el chat. Nosotros, si vamos a la parte de presentación de la asignatura, vamos a conocer el nombre de nuestro tutor y los horarios disponibles de lo que serían las tutorías y los chats de tutorías en los cuales el estudiante puede comunicar cuáles serían sus dificultades, cuáles serían sus problemáticas acerca de los temas que se van a tratar en determinada semana. Además, nosotros vamos a tener una mensajería, tenemos dentro de lo que sería el EVA mensajes directos para escribirle a cada uno de los tutores. Es decir, si yo tengo un problema, si yo tengo que comunicar algo a mi tutor por X razones yo no pude cumplir cierta actividad, yo tengo que como estudiante comunicar al docente para que este me dé los lineamientos de qué es lo que tengo que realizar. Además, ustedes como estudiantes deben estar siempre atentos a los anuncios académicos. Los anuncios académicos no son más que todas las actividades que se van a realizar a lo largo de lo que sería el ciclo académico. Es decir, si nosotros tenemos una tutoría en cierto día, por lo general cada uno de los tutores va a informar la hora de la tutoría y qué actividades se van a realizar. Entonces, ustedes como estudiantes tienen estas medidas o estas herramientas para interactuar con cada uno de los docentes. Aquí hablamos que nuestro compromiso como carrera y como docentes de logística y transporte vamos a acoger, escuchar, apoyar, asesorar, evaluar y valorar y formar a cada uno de los profesionales que han escogido esta hermosa carrera. A continuación les voy a hablar un poquito de lo que sería el diseño y las estrategias de la logística en general. Bueno, en este caso estamos hablando directamente de lo que sería el perfil profesional o las salidas que ustedes van a tener como ingenieros en logística y transporte. Muchas veces nos preguntamos, yo voy a ser ingeniero en logística y transporte y cuáles son las actividades que yo voy a realizar en este caso como ingeniero, cuáles serán los campos laborales, qué cargos puedo ocupar. Entonces, dentro de los cargos o dentro del campo ocupacional que ustedes van a tener, una vez cumplido con todos sus deberes de estudiantes y como ingenieros en logística y transporte, va a ser los siguientes campos laborales. Dentro de estos tenemos diseño y estrategias en la logística integral, planificación y control de lo que serían los sistemas de transporte a nivel nacional, diseñar y elaborar proyectos de transporte, dirigir investigaciones en las áreas de la logística y transporte. También podemos ser gerentes, directores o jefes de diferentes compañías de transporte que existen a nivel nacional. También podemos ocupar el cargo de director o jefe y analista de empresas públicas o privadas dedicadas a lo que sería la producción, almacenamiento, logística y transporte, compras y servicio del cliente. Además, también nosotros podemos prestar nuestros servicios como consultor para empresas de logística y transporte. Podemos ser asesores de servicios logísticos e investigación de operaciones. Además, podemos ser asesor tecnologístico en importaciones o exportaciones. También este es uno de los fuertes que tenemos dentro de lo que sería nuestra carrera. También podemos ser asesores o supervisores en lo que sería gestión de flotas y rutas de distribución. Finalmente, también nos podemos dedicar a lo que sería la docencia e investigación y podemos ser un emprendedor. Ustedes pueden ser unos emprendedores y formar su propia empresa logística con los conocimientos que hayan adquirido dentro de lo que sería su carrera. Ya. Al hablar directamente de lo que sería con el perfil profesional. Todas las carreras tienen... Fabián, antes de que hablemos del perfil profesional, se encuentra allá en sala, Micaela García, estudiante de la carrera de logística y transporte, que nos va a dar su experiencia de cómo es estudiar en MAD, en donde se encuentra trabajando, qué es lo que más le ha llamado la atención de la carrera, las materias que está cursando y después continuamos con el perfil profesional. Por favor, Micaela, ¿nos ayudas? Buenas noches, Micaela, por favor. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Micaela García, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de logística y transporte, como todos aquí. Bueno, yo lo que les puedo comentar de mi experiencia es que gracias a esta carrera, no solamente lo que acaba de mencionar nuestro compañero del perfil profesional, tanto como en transporte, más yo actualmente gracias a la carrera me desempeño en la asesoría de eventos, una logística total de producción, de movilización de personas, de grandes eventos en masa, en el Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, una de las más grandes fiestas del país. He podido servir a mi ciudad con este trabajo, con este conocimiento que no solo nos ha dado la apertura para poder trabajar e innovar dentro de este campo, sino también de podernos desempeñar y aportar un poco más a lo que es la empresa pública como en la que yo estoy trabajando. Mi experiencia dentro de la UTPL ha sido increíble, me ha permitido trabajar y también estudiar a la vez y poder completar lo que yo seguí la tecnología, ahora estoy en la ingeniería y también nos va, esto es un camino para poder seguir ya con el cuarto nivel. Entonces, mi recomendación y lo que yo les puedo decir es que sigan estudiando, sigan preparando, estudiándose, autoeducándose y también vean más allá de las oportunidades que la carrera nos da. Es decir, que no se enfoquen en que solo puede ser transporte, la logística de empresas, sino también las logísticas de eventos, de convenciones, de armar en algo más allá y también que todo sea con amor, todo lo que nosotros estemos realizando lo hagan bien y también dejando en alto el nombre de lo que es nuestra querida universidad. Muchas gracias a todos y espero que tengan una buena noche. Muchas gracias, Micaela. Es la experiencia de una estudiante de nosotros. Actualmente se encuentra cursando el tercer o cuarto ciclo académico, pues ella homologó materias de su anterior carrera que había sido una tecnología. Si bien es cierto, ¿no? El camino es grande, obviamente hay muchísimo por cursar, pero qué importante es definir esto. Nosotros formamos ingenieros en logística y transporte y cuando usted obtenga su título académico podrá cursar una maestría. Les recuerdo también que nosotros estamos ya trabajando en proyectos de maestría, lo que les va a permitir a ustedes que una vez que se titularicen con nosotros accedan a un programa de cuarto nivel. Seguimos, Fabián, por favor. Ya, en primer lugar agradecer a nuestra estudiante que nos ha contado una experiencia en lo referente a estudiar la carrera de logística y transporte dentro de lo que es la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, a eso vamos, que el perfil profesional está directamente orientado a qué? A la formación de profesionales que tengan un perfil para servir a la sociedad en determinadas falencias que puedan existir dentro de lo que sería la sociedad. Siempre una carrera está orientada a cubrir una problemática que se está dando dentro de la sociedad. En el caso de nuestra carrera estamos orientados a cubrir las necesidades de logística que existen dentro de nuestro país y también a cubrir la parte de lo que es el transporte la movilidad etcétera etcétera para mejorar lo que sería nuestro país. Entonces esa es la finalidad que nosotros tenemos dentro de una carrera y una carrera tiene por eso tiene un campo laboral porque existe una necesidad de lo que serían profesionales dentro de determinada área. También me gustaría contarles que nuestra carrera actualmente se encuentra en auge y en desarrollo dentro de todo el mundo y ha tenido un crecimiento muy amplio a lo largo de estos años. Entonces es una carrera que tiene muchísimo futuro y les invito a que se desarrollen y estudien dentro de esta y obtengan el mayor conocimiento posible para luego prestar servicios a lo que sería nuestro país. Ya dentro del perfil profesional como en sí dice que hablamos de una formación científico-tecnológica necesaria para diseñar estrategias de evaluar proyectos e intervenir en la administración de almacenamiento y transporte que puede ser tanto aéreo marítimo terrestre o fluvial mirando una rentabilidad privada y los beneficios sociales en el marco del desarrollo sostenible. Esta es en sí la meta o el perfil profesional que nosotros tenemos. Las capacidades que ustedes van a tener serían las habilidades de plantear diseñar y operacionalizar lo que sería las instalaciones de cualquier modo de transporte con el fin de proveer el movimiento seguro conveniente y económico dentro de lo que sería un ambiente amigable de bienes y personas. Entonces esto es hacia qué está orientado lo que sería nuestra carrera. Entonces ahora ustedes son los llamados directamente a estudiar y a desarrollarse ampliamente dentro de lo que sería nuestra carrera. Ustedes como estudiantes tienen todas las herramientas tienen todos los docentes tienen toda la infraestructura tecnológica para que desarrollen sus estudios. No se olviden que nunca estarán solos siempre están guiados de lo que sería dirección de carrera y el equipo de calidad que vamos a estar siempre atrás de ustedes para que puedan cursar lo que sería sus materias y cursar y avanzar dentro de la malla académica hasta desarrollarse y lograr obtener su titulación. Bueno sigue Javier ya hablamos directamente de que el director en este caso podrá realizar una síntesis general de lo que sería las expectativas del inicio de su carrera. A ver todos conocemos que al momento de nosotros incursionar dentro de una actividad nosotros tenemos expectativas y nosotros conocemos que ustedes como estudiantes tienen muchas expectativas de lo que sería esta carrera. Me imagino que muchos trabajan dentro de lo que sería el sector de la logística y transporte y ustedes tienen muchas expectativas directamente de aprender conocimientos de lograr formarse en este caso como ingenieros para que siempre uno busca directamente una carrera para que para mejorar en este caso lo que sería su economía mejorar lo que sería su estatus social etcétera etcétera entonces todas esas expectativas nosotros estamos tratando de que ustedes los puedan cumplir a lo largo de lo que sería estos cuatro años y medio en los cuales se desarrolla la carrera de ingeniería en logística y transporte. Por favor Carolina. Es muy importante también recargar que todo el equipo de profesionales tanto de los tutores se encuentran en todo el territorio nosotros tenemos profesores que se encuentran en Quite en Guayaquil que trabajan en las principales empresas de transporte tanto como es la Secretaría de Aduanas tenemos en lo que es puertos aeropuertos profesionales en el tema de movilidad en lo que es Cuenca en la dirección de movilidad tenemos profesores extranjeros que se encuentran en Hungría por ejemplo entonces esto le da un plus a nuestra carrera estamos formando profesionales en base a profesionales con amplia experiencia y eso permite que la academia vaya creciendo nuestros estudiantes se encuentren muy felices de estar con nosotros porque están aprendiendo están cursando se están autorrealizando un aspecto muy importante les voy a solicitar por favor que realicen la encuesta de satisfacción para nosotros es muy importante porque nos permite ir mejorando el tema de las jornadas de orientación que se realizan por favor el link me ayudas José publicándolo en el chat es muy amable ingresen ese link ustedes obviamente nos evalúan cómo estuvo nuestra jornada de orientación porque es muy importante de esta manera seguimos mejorando seguimos creciendo como carrera como facultad y obviamente como universidad vamos por favor no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción estamos siendo más de 100 participantes esperamos que todos den respuesta es algo sencillito no les quita más de 5 minutos pero es muy importante también para las personas que no puedan acceder directamente al link tenemos el código QR para que lo escaneen y los lleve directamente a lo que sería la página para resolver la encuesta también se encuentra a través de nuestro chat por favor también pueden ingresar a través de ese link es muy importante que la realicen y obviamente les va a permitir sigamos Fabián ahora sí en un momento más esperado las preguntas las inquietudes que ustedes tengan como estudiantes y nosotros poder ayudarles por favor nos ayudan levantando la manito para que nosotros podamos ayudarles con las preguntas señor como están buenas noches con todos quisiera saber en qué se relaciona directamente la carrera con el tema de importaciones y exportaciones gracias bueno la carrera tiene un eje muy importante la logística internacional y aduanas entonces en esta materia tú vas a aprender el tema de la gestión y la administración del tema de importaciones y exportaciones si bien es cierto la logística tiene que ver todos los aspectos muy importantes de llevar un bien desde un punto hasta otro punto obviamente en un tiempo correcto la cantidad correcta en la calidad correcta entonces cuando nosotros hablamos de logística internacional abarcamos aspectos de las importaciones y las exportaciones que se manejan en la parte de las empresas nacionales como internacionales el tema del transporte aéreo validado el tema de los sistemas de calidad el tema de conocer el transporte marítimo el transporte terrestre entonces todas estas materias te van a dar ese conocimiento para que tú puedas ejercer y si es que te interesa mucho y deseas ampliar más tu conocimiento podrías realizar un posgrado en lo que refiere al comercio exterior en el tema de importaciones y exportaciones por favor Luis tal vez tienes alguna pregunta que no sea referente al inglés Luis Guamán muy buenas noches con todos yo tengo una pregunta sobre el curso produtéctico en mi caso yo no pude dar porque como soy nuevo no sabía utilizar ¿qué pasaría ahí? ya les comento el curso propedéutico es un curso que brinda el vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia este tiene un objetivo fundamental y es altamente recomendable que los estudiantes de primer ingreso lo realicen ya que este curso van a encontrar van a encontrar la explicación de temas fundamentales que van les van a servir a ustedes como estudiantes de nuevo ingreso si no lo pudo realizar bueno como les digo es altamente recomendable que lo realicen pero si no lo pudo hacer este curso no afecta el desarrollo de su primer nivel porque no es un curso calificado pero si en él se encuentra información muy importante como sobre el entorno habitual de aprendizaje sobre cómo obtener la certificación justamente para poder aprobar la segunda lengua cuál es la metodología de la modalidad abierta y a distancia las mallas curriculares es decir contiene una serie de información fundamental para que el estudiante en su modalidad que inicia el estudiante de nuevo ingreso que inicia pues pueda hacerlo con las bases suficientes para poder continuar las asignaturas que ha escogido en su primer ciclo perfecto Marcela Marcela Belén Carlos buenas noches una consulta tengo entendido que el inicio del ciclo es el 11 de octubre ¿verdad? y finaliza el 23 de febrero entonces serían solo cuatro meses de este ciclo o como es en efecto lo que sería el ciclo académico está dividido en dos bimestres entonces cada bimestre contiene dos meses entonces ustedes tendrán que realizar actividades académicas durante lo que sería ese periodo ok muchas gracias ya alguien tal vez tenga alguna otra pregunta por favor como está buenas noches tengo una consulta acerca del practicum 1, 2, 3 bueno en especial del 1 ¿a qué se referían con que no es homologable? ya lo que es la homologación a ver la homologación es un proceso en el cual usted valida la experiencia que tiene en determinada actividad o determinada asignatura por lo que sería la homologación del practicum entonces el practicum 1 no es homologable porque se realiza un trabajo en este caso de investigación real lo que es el practicum 2 hablamos de homologación ¿por qué? porque dentro del practicum 2 nosotros realizamos actividades que serían de prácticas pre-profesionales es decir que ustedes se van a dirigir hacia una empresa y van a hacer en otras palabras que se conocía anteriormente pasantías en este caso no remuneradas entonces ustedes como estudiantes tienen que ir a una empresa del sector logístico o del transporte y realizar 192 horas de prácticas pre-profesionales al hablar de que este practicum 2 es homologable es decir que personas que ya trabajan dentro del sector logístico por ejemplo una persona que trabaje en determinada institución o determinada empresa realizando actividades logísticas podrá homologar esas actividades como prácticas pre-profesionales es decir que esa persona no va a hacer prácticas pre-profesionales siempre y cuando esas actividades estén dentro de los requisitos que nosotros solicitamos como carrera le queda claro ahí por favor Madeline le queda claro nos confirma sí entonces netamente el practicum 1 y 3 serían investigativos no serían como en campo exactamente el practicum 1 está dedicado a lo que sería un trabajo y el practicum 3 es un proyecto de vinculación ah ok ahí se me queda clarísimo muchas gracias ok y Cristian Morales tal vez buenas noches con todos sí tengo unas unas consultas la primera en lo que tiene que ver el tema del estudio bueno yo la verdad estoy retomando mi estudio ya muchos años pues entonces como había comentado alguno de los compañeros hay algún contacto o cómo lo podría hacer para más o menos tratar de se podría decir tomar un algo de nivelación la verdad les digo esto porque yo no he trabajado en el tema de el tema de el estudio no sino más bien en el tema laboral entonces quiero ver si en ese lado aún no me podría ayudar la segunda en lo que tiene que ver con el tema laboral yo en el en el nivel uno que usted había comentado en este momento yo trabajé para una empresa por algunos años en el momento ya no me estoy colaborando puedo pedir algún tipo de certificado de lo que estaba trabajando ahí para poder aprobar ese que nos ha manifestado esa sería la segunda y la tercera la cerca del 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 propedéutico que ustedes habían manifestado no hay ningún problema en que yo puedan revisar analizar y investigar o ya no se puede hacer nada muchas gracias con todo ya Cristian contestando a tus preguntas bueno la carrera está dirigida directamente a todos los públicos en este caso no es necesario que tú tengas experiencia profesional dentro de lo que sería la logística para que tú seas capaz de aprobar lo que sería esta carrera sino que está dirigida principalmente a todo tipo de estudiantes entonces tú no tendrás problema dentro de ninguna asignatura ya que siempre tendrás la guía de lo que serían los docentes que están detrás de cada una de las asignaturas que tú estás tomando en lo referente a la parte dos me decías que quería sacar una certificación con qué objetivo con el objetivo de homologación no de homologación en el tema de inglés sino en el otro de ah me hablabas del inglés no 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 de inglés no de eso sí tengo que igual seguir un curso aparte de lo que me he manifestado en ese momento del del pro del práctico del práctico exacto ya o sea que tú deseas homologar el práctico con actividades que realizaste hace cuántos años no hace unos cuatro meses de ya en este caso dentro de lo que sería la carrera nosotros tenemos algunos parámetros dentro de estos parámetros nosotros necesitamos una certificación que tú hayas trabajado los aportes alíes tienes que realizar una memoria técnica etcétera etcétera tienes que comunicarte con cualquiera uno de los docentes que estamos aquí con cualquiera de los tres para dirigirte en lo que sería ese proceso y etcétera y finalmente lo que es el curso propedéutico Cecilia les había manifestado que directamente ustedes como estudiantes tenían la responsabilidad de seguir el mismo para qué para familiarizarse con el EVA y no tengamos estas estas dudas antes de iniciar el ciclo académico sí indicarle también acotando lo que usted dice dice magister pues indicarles una pregunta del estudiante era si es que lo puedes realizar todavía si está este curso está todavía habilitado hasta el 16 de octubre entonces todos aquellos estudiantes que no han ingresado todavía al curso propedéutico pues están a tiempo de hacerlo de realizarlo para que puedan conocer de manera detallada pues todo lo que se refiere al estudio en modalidad abierta y a distancia entonces está habilitado hasta el 16 de octubre para realizar las actividades hay actividades fundamentales específicas que tienen que realizar y todo el semestre para consulta de contenidos muy buenas noches estimados tutores compañeros mi consulta es este bueno en el la capacitación del prepodéutico nos dijeron que ya el primero iban a estar subidos los módulos es así o no o cuando ya están disponibles esos módulos ustedes pueden ingresar con sus credenciales que me imagino que les enviaron a sus mails directamente a lo que sería el entorno virtual de aprendizaje donde están directamente subido o cargados todos sus cursos dentro de ellos pueden navegar y pueden si quieren ya desde ya comenzar a realizar lo que sería la lectura de los temas que van a ver a lo largo de lo que sería el ciclo académico ya pueden realizar estas actividades tengo conocimiento que algunas validaciones aún no se realizan pero la mayoría de cursos estarán publicados hasta el próximo día lunes ok muchas gracias ya ya caterina estefanía está por ahí caterina ya Aaron Aaron Sebastián buenas noches este primero que nosotros vamos a estudiar todas las asignaturas de acuerdo a la malla curricular verdad este el primer ciclo cuenta de cinco materias y en estos cuatro meses del primer ciclo se van a estudiar las cinco materias al mismo tiempo o o como será ya en este caso Aaron ustedes tienen cada ciclo académico o cada asignatura está conformado por 16 semanas en este caso las materias o los cursos se van realizando a la par es decir que tú tendrás actividades de cada uno de los cursos durante lo que sería la semana entonces tú tienes que realizar en simultáneo todos los cursos contestando a tu pregunta y continuamos por favor con Brandon Kishpe continuamos con Yandri Francisco Peña no se le escucha Yandri Francisco ya continuamos por favor con Ángel Alburquerque sí buenas noches eh la mi pregunta era sobre el práctico dos en el ámbito de que hay que hacerle las prácticas profesionales de 190 horas y para las personas que no tenemos estamos trabajando en una empresa que no tenga nada que ver con la logística ¿qué se hace en ese caso? Bueno ahí va un aspecto muy importante nosotros contamos con convenios dependerá en qué ciudad te encuentres tú y obviamente te ayudaremos aunque una empresa te acoja todo deberá ser regulado obviamente de acuerdo a tus horarios laborales si bien es cierto tú puede que sea que trabajes de lunes a viernes pues tienes que fijar un horario sábados en el que en total en el semestre cumplas con tus 192 horas lo que te va a habilitar obviamente para que pases la materia si me entiendes entonces no te preocupes dependerá dónde te encuentres y nosotros te ayudamos con la empresa en eso tenemos muchos convenios a nivel nacional entonces lo que será muy importante es que tú coordines tus horarios de trabajo y obviamente que puedas cumplir con tus horarios de lo que implica hacer las prácticas que en total en el ciclo son 192 horas continuamos por favor con Reinaldo Reinaldo Espinosa compañero Reinaldo hola sí muy buenas noches era el mismo tema que iba a compartir yo compañero hay que escoger alguna carrera en especial o nosotros tenemos que dirigir no solamente lo que es logística y transporte o fluvial por favor me explica usted puede escoger cualquiera de las empresas transporte aéreo transporte marítimo transporte terrestre no hay ningún inconveniente sino que se encuentren relacionadas con nuestra carrera sí puede ser desde una compañía de transporte una compañía que se dedique a la distribución de mercancías hasta una aduana etcétera etcétera almacenes etcétera navieras empresas exportadoras empresas públicas ministerio de transporte empresas de courier serviemprega a nivel nacional GAT municipales también si me continúas por favor Marcela León buenas noches ¿cómo están? ok mi pregunta es lo que pasa es que escuché que es necesario el tener el B1 en inglés ¿verdad? sí ya yo salí del colegio bilingüe y yo ya tengo obviamente el B1 aprobado no sé si me serviría no perdón voy a dar respuesta no no le sirve tiene que ser una tiene que estar acreditado como ya se les había indicado por una este por un con un reconocimiento una certificación un reconocimiento internacional en este caso lo que usted podría dar es rendir un examen de idoneidad es decir con las fechas que ya se había establecido y se les había indicado en las diapositivas pues tomar una de las fechas inscribirse para poder rendir el examen y la universidad en caso de que usted cumpla con los requisitos pues luego de haber dado el examen y con la calificación establecida pues entonces ahí si se le haría efectivo y usted ya tendría aprobado su requisito de segunda lengua bien el siguiente es el compañero paul andrés carrión buenas noches nuevamente mi consulta es acerca del propedéutico hay que realizar unos exámenes que son calificados eso sí sumarían directamente en alguna calificación acerca de la carrera porque hay aptitudes matemáticas verbales de algunas otras exámenes más que que puede ver gracias eso directamente está orientado a aprobar el propedéutico no te va a afectar directamente ninguna otra asignatura continuamos por favor con marcela león ya habló marcela ya paul andrés carrión ya 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 diego dos cursos según al parecer uno es de inglés y el otro no se llama pasantía no es cierto las pasantías puede ser ya en cualquier empresa que se refiera justamente a logística en transporte y el curso de inglés como como lo puede hacer porque me decían que que usted me notaba o como era eso no me quedó muy claro la universidad no da cursos de inglés lo que usted puede hacer es seguir un curso de inglés aparte podría pongo un ejemplo de cambridge y y tienen que demostrar que ese instituto le da un certificado internacional de inglés con el fin de homologar ese certificado en la universidad si listo bueno ahí mismo en la pregunta eso ahí hasta cuando pueden presentarle la aprobación del curso de inglés las fechas pues ya puede hacerlo desde ahora las fechas para la homologación del first certificate hasta el 24 de octubre pero esos eran los exámenes de idoneidad son los exámenes que usted va a dar para ver su nivel de inglés y usted puede aprobar el inglés 1 2 y 3 que son A1 A2 y B1 y eso en qué parte se le puede dar o sea en qué parte aquí del autopilot aquí está en esa página ¿perdó? o sea en qué link le ingresamos para dar ese examen ya envío de nuevo el link de información sobre la homologación y el examen listo o sea por el momento son el de el de inglés y el y el de hacer las pasantías nada más el tema pendiente sí ya listo gracias esa es la inquietud no se olviden por favor yo coloqué el chat para todos el link de la encuesta por favor para que también nos ayuden llenando alguien más alguna duda alguna inquietud pues ya vamos a dar por terminada nuestra jornada de orientación algo más con el referente al inglés recuerden servicios utpl.edu.es y slash inglés ahí se encuentra desplegada toda la información fechas obviamente todos los requisitos que se necesitan tanto para poder homologarlo o pues donde ustedes pueden seguir el inglés que les va a permitir en cierta manera que vayan avanzando recuerden que tienen que tener el inglés aprobado hasta séptimo ciclo que ya nosotros aperturamos practicum 3 y tiene que estar obviamente ya ese requisito cumplido alguien más con alguna duda inquietud diferente al tema del inglés Génesis Solano por favor si tiene alguna otra duda que no sea del inglés buenas noches ingeniero no incluso el compañero hizo las preguntas que yo estaba por hacer entonces quedaron aclaradas mis dudas muy amables compañero Edith Edith Alexandra si buenas noches es que si tenía una duda disculpe sobre el curso propedéutico porque o sea tengo entendido que debo aprobar un curso verdad pero en los correos dicen que las clases inician el 10 de octubre pero hace poco escuché una compañera que dijo algo del 11 de octubre directamente inicia el 11 porque el 10 es ferial el martes 12 estamos empezando el ciclo académico bueno pues como el lunes es feriado nacional entonces empezamos el martes para todos que lo tengan por favor tomen en cuenta señor Edison Edison Tubón buenas noches disculpe que que le hagas la preguntita no la entendí sobre las pasantías del práctico uno este tendríamos que hacer las pasantías en el tiempo que nos indica la malla curricular o le podríamos hacer antes de tiempo como sería de hacer eso disculpe las molestias bueno te comento cuando tú llegues a quinto ciclo y obviamente hayas cursado y hayas aprobado el práctico uno que es estudios de caso tú te tienes que matricular en el práctico dos ahí en el lapso de todo lo que dura el ciclo académico de quinto ciclo tú tienes ahí para que hacer las prácticas ahí vas a hacer tus 192 horas si no tienes empresa y obviamente no tienes los contactos nosotros te ayudamos con una empresa nosotros tenemos convenios a nivel nacional entonces ahí tú cursas quinto ciclo haces tus prácticas en una empresa relacionada en el área en el sector de nuestra rama y obviamente las finalizas entregas verificables y obviamente apruebas la materia así se maneja el tema del práctico dos que es prácticas pre profesionales en las empresas sí Edison vamos continuamos por favor con Galo Murillo sí buenas noches nuevamente yo tengo una duda ustedes hablaron de lo que es itinerario yo quiero saber si eso va referente está dentro de las actividades que vamos a ver en toda la carrera o en algo aparte son cursos aparte porque usted mencionaba itinerario en este caso podemos considerar a los itinerarios como una especialización dentro de la carrera y está dentro de la malla académica es decir que ustedes deben tomar un itinerario en lo que sería séptimo otro en octavo y otro en novento tomando a consideración que se debe seguir una secuencia con los itinerarios es decir que si tomaste el itinerario A deberás cursarlo tanto en séptimo como octavo y en novento ok gracias compañero Carlos David Azaña Wambi compañero Carlos David Azaña Wambi compañero Israel tal vez Edith Yardo Israel Israel por favor Sí buenas noches yo quería preguntar acerca de las prácticas yo actualmente trabajo en logística de valores ahí es válido o es es válido las prácticas ahí hacer las pasantías todo eso bueno te comento el proceso que nosotros manejamos tú ingresas cuando ya vayas tú de aquí a cuarto tranquilo cuando ya vayas a matricularte en quinto presentas tu trámite de homologación hay ingresos a través de servicios UTPL toda la documentación de donde tú haces las prácticas eso nos remiten a nosotros nosotros como dirección de carrera y equipo de calidad revisamos tu documentación y te decimos si es homologable caso contrario te informamos para que tú tomes la materia eso cuando lleguemos a quinto ciclo si Israel hasta el momento te pido que cursemos las materias y vayamos aprobándolas todos requisito indispensable aprobar transporte terrestre aprobar práctico 1 y cuando ya vayamos a ir a práctico 2 ahí hablamos del tema de tus prácticas o en este caso tu homologación ok gracias Daniel por favor Daniel Beliz si buenas otra vez yo lo que pasa es que me confundí un poquito aquí porque la primera vez que hice la pregunta me dijeron que solo tenía que ser inglés y después me explicaron que si podían ser otros idiomas entonces ahí es que como yo no estoy muy interesado en inglés estoy interesado en otros idiomas solo eso nomás si en realidad es una segunda lengua hablamos de una de una segunda lengua entonces usted puede presentar una acreditación de de una segunda lengua en cualquier idioma pero la universidad siempre se refiere al idioma de inglés y refiere pues todas aquellas le brinda al estudiante todas aquellas posibilidades en donde pueden homologarlas dar un examen a través de un examen una certificación internacional pero es una segunda lengua muchas gracias consideramos importante que el inglés ustedes lo tomen porque en el transporte y en la logística los procesos los trámites los documentos que se realizan en tanto en importaciones y exportaciones se manejan en inglés las materias algunos involucran términos técnicos que se necesita tener conocimientos de inglés por eso nosotros recomendamos que tomen inglés muchas gracias muchísimas gracias bueno pues les agradecemos por sus dudas e inquietudes no se olviden por favor de llenar la encuesta de satisfacción como equipo de calidad como dirección de carrera por parte de Cecilia Soledad miembro de la modalidad abierta y a distancia les damos una cordial salud despedida pues y esperamos volvernos a ver en más encuentros que los vamos a ir realizando recuerden que tienen nuestro acompañamiento estamos acá en la ciudad de Loja pero obviamente gracias a las herramientas tecnológicas podemos conectarnos y estar obviamente enlazados todo el tiempo y obviamente prestándoles nuestra ayuda y obviamente a través de todos nuestros tutores nuestro equipo docente que se encuentra altamente calificado en todo el país bueno no se olviden la encuesta algo más que acotar Fabián José Cecilia de mi parte agradecer la presencia de cada uno de ustedes reiterar un saludo muy cordial de bienvenida por parte del vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia nuestra vicerrectora la doctora María Josefa Rubio y felicitarles por la carrera que han escogido sin duda una de las carreras pujantes como ya indicaba el magister me parece que fue el magister Josué que indicaba pues Fabián que era una de las carreras que está en pleno auge pues los felicito por haber escogido esta carrera tan importante como es logística y transporte muchísimas gracias y de mi parte muy buenas noches gracias magister Carolina gracias también a los miembros del equipo de calidad muchas gracias Cecilia por su aporte estamos aquí pues desde Loja para el país para el territorio ecuatoriano para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten acompañamiento dudas consultas mi mail personal por favor y obviamente estamos aquí por favor compartimos el video de finalización de cierre ya ok mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta y de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional ya bueno agradecerles la presencia de cada uno de ustedes dentro de lo que sería esta inducción nosotros como carrera dirección de carrera y equipo de la edad siempre estaremos realizando actividades oportunas asambleas para que ustedes estén al tanto de todas las actividades que nosotros realizamos como carrera y todas las actividades que ustedes tienen que cumplir como estudiantes entonces les agradezco por estar el día de hoy también le agradezco a Carolina que es nuestra directora de carrera a Cecilia que nos ha acompañado durante esta jornada ya cree que es parte del equipo de calidad eso es todo de mi parte les deseo una excelente noche las palabras mías también muchas gracias por asistir a esta reunión verán que la experiencia en la ingeniería de lo que en que transporte darán ayuda en su profesionalización espero verlos en clase muchísimas gracias a todos por su tiempo arrancamos del 11 de octubre recuerden que este semestre es un poquito corto pero tenemos que avanzar en tanto en sus materias obviamente les deseo los mejores deseos estamos aquí para ayudarlos no se olviden mi número mi correo institucional para cualquier duda y consulta tienen a través los canales oficiales de todas las publicaciones y todo lo que nosotros estamos constantemente comunicándoles recuerden que nada es imposible que si es que lo ven un poquito complicado no solo tienen que dedicarse optimizar su tiempo ayudarse pues y eso es lo que les va a permitir llegar a su meta les agradezco de todo corazón les deseo los mejores éxitos y pues obviamente que sea un semestre exitoso muchas gracias hasta luego